¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor. ¡Bienvenidos! Entonces, señores de nuevo de Minecraft, en esta ocasión vamos a estar, pues, simplemente informando sobre el siguiente top 5 en el canal. Como ustedes sabrán, pues, últimamente, pues, van subiendo top 5 CES, por así decirle. El último que subí fue top 5 CES bajo el agua número 2, porque ya había hecho uno número 1, pues, hace como un año o dos años, yo no me acuerdo. Pero, evidentemente, pues, son videos que a ustedes les gustan y, pues, hay que continuar haciéndolos. En este caso les voy a informar de qué va a ser el siguiente y, pues, les voy a explicar... ¡Oh, miren! Un templo de esos de los submarinos. Les voy a explicar cómo participar porque, pues, bueno, les recomiendo que participen porque, evidentemente, de montos no me mandan muchos. O sea, a lo mejor probablemente ustedes piensan, ¿no? Es que le han de mandar demasiado, mejor no participo, ¿no, señores? O sea, realmente no me mandan tantos. Este, ustedes pueden participar sin ningún problema. Todos los mundos los veo, los analizo. Y, obviamente, pues, los mejores 5 a mi criterio son los que salen en el video que voy a publicar el 31 de marzo. ¿Ok? El 31 de marzo se va a publicar. Les doy aproximadamente dos semanitas para que se preparan y hagan su mundo y me lo manden. Entonces, yo creo que es buen tiempo, ¿no? Para que lo construyan y les quede épico, sobre todo. Porque normalmente les había estado dando una semana y yo digo que es muy poquito, ¿no? Para construir algo muy épico. En una semanita es demasiado poquito tiempo. Entonces, bueno, antes que nada, para aquellos que estén buscando juegos baratitos en la descripción, G2A.com les recomiendo la paginita, señores, ya que tiene buenos descuentos. Este, y pues sí, señores, vamos a iniciar ahora sí. Entonces, bueno, el siguiente top 5 va a ser de casas dentro de montañas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ustedes pueden ver una montaña por ahí, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, hay que pensar que esto es una montaña. Dentro de esa montaña tiene que haber una casita. No sé cómo ustedes la vean hacer. A lo mejor hasta arriba de la montaña, así como que una casa que se asome de la montaña y que se vea así moderna o yo qué sé, la temática que ustedes le quieran poner. Pero, pues, yo creo que sí me entienden. Por ejemplo, aquí tienen una montaña y es una casita aquí adentro que se asome un poquito y que le dé su temática. A lo mejor tenga escaleras para subir a la casa o algún tipo de elevador. O, no sé, pues simplemente casas dentro de montañas, así de sencillo. De eso va a ser la temática para el top 5 que sale el 31 de marzo, como les digo. Y bueno, pues las reglas son. Es muy importante seguir las reglas, señores, porque, bueno, lamentablemente los que no sigan las reglas es súper complicado que puedan ganar porque, pues, no sé, me hago bolas. Es que las reglas están diseñadas para que no me haga bolas y pueda filtrar los mundos y direccionarlos de una manera sencilla, ¿no? Si ustedes me mandan así por todos lados las cosas y así, pues me hago bolas y se me pierden los mundos, etcétera. Entonces, pues, pues sí, ¿no? Las reglas vendrían siendo, pues, crea tu mundo, ¿no? En este caso, el caso dentro de la montaña. Lo puedes crear solo o con tus amigos. Puedes estar en un servidor, entre varios lo crean y ya está. Ahí tienen su mundo y lo guardan. Entonces, hacer un video sobre lo más interesante de su mundo. Es decir, hay videos que me pasan de 20 minutos enseñándome detalladamente todo, ¿no? No es necesario hacer eso, señores. Nada más así como que enseñenme, así por encimita su casita, como un video de un minuto aproximadamente y ya está. Y si no pueden grabar videos porque se les laguea, tómalen unas cuantas fotos a su casa y las juntan en un video. Es decir, las ponen todas juntitas en un video o lo que sea y ya me lo mandan. Este, tienen que guardar el link de YouTube y lo envían a mi correo. ¿Cuál es mi correo? En la descripción, como quiera, tienen todas las reglas otra vez para que no se confundan ni cualquier duda, pues ahí la aclaren. Pero bueno, yo se las sigo diciendo. La siguiente regla es dejar la descarga en la descripción de su video. Ustedes lo que van a hacer, pues me mandan el link al correo que les dejé, el link del video y en la descripción de ese video tienen que tener la descarga para que yo pueda bajar su mundo. Y ya está, simplemente es todo. Pero ya después de eso, ya pueden estar tranquilos y voy a empezar a ver todos los mundos, a ver quién gana. Los voy a filtrar, aunque siempre se me hace muy complicado, déjenme decirles. Porque realmente me gustan demasiados mundos y quiero poner todos, pero pues no se puede, son top 5, evidentemente no puedo poner todos. Pero hago lo mejor que puedo, señores, eso se los puedo asegurar. Y pues sí, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, pues en los comentarios, aunque realmente también en la descripción pues ahí están las reglas, es lo único que tienen que seguir. No hace falta nada más. Y ya está. Sin nada más que decir, me les despido. Nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan, señores. Adiós. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.